¡Hey! Bienvenidos a mi canal, soy Mario y vivo en Dallas, Texas. En este video les voy a enseñar mi primera aventura convirtiendo una Ben en una RV. Hace unos 3, 4 años yo decidí comprarme una trailita de esas que la tienes que jalar con tu troca, cuando llegas a un lugar tienes que bajarte y darle, subirla, armarla. Al principio pensé que era buena idea, pero después que la compré me di cuenta que era mucho trabajo, mucho dolor de cabeza. Y a veces tú llegas a lugares donde no hay parqueo, entonces cuando llegas a lugares donde no hay parqueo, batallas mucho para estacionarte y por ejemplo si está lloviendo tienes que salirte y mojarte para poder armar esa cosa ahí, ¿verdad? Entonces tiempo después decidí venderla y sí, la vendí por mitad de precio de lo que la compré. A este momento no me importaba perder dinero, ¿verdad? Porque ya me había fastidiado de ella. Y comencé a buscar ahí en internet, a buscar de esas Benes grandes, largas, pecho alto. Y estuve buscando, estuve buscando y encontraba Benes de la Dodge, la Pro Master, pero nunca había escuchado de esas Benes que tan buenas o malas eran. De repente si escuché unos negativos acerca de esas Benes, de la transmisión de la Dodge. Entonces como que me tuve que esperar un rato más. Luego encontré, en la que voy a comenzar a trabajar, la encontré en Facebook y nos fuimos a verla. Al principio yo pensé que era muy grande, pero a mí me encantó la Ben, la aprendimos, la tratamos y todo trabajaba perfecto. Unos detalles, pues una Ben usada, así en 60 y 61 mil millas. Entonces, esta me quedaré, es de la Frey Liner, es de la Mercedes y pues ya, ahí está. Entonces cuando llegamos con la Ben aquí en la casa, la Ben huelía aceite, tenía mucha grasa en el piso. Entonces, decidimos levantar la madera que traía, la tabla que traía y fuimos al carguacho a lavarla. Yo creo que esta Ben la usaban para transportar aceite o cosas así que tienen aceite. Entonces fuimos a lavarla, la dejamos bien bonita y limpiecita. Entonces a este punto no estaba tan seguro que le iba a agregar a la Ben. No sabía en lo que me estaba metiendo, porque nunca había hecho algo, nunca había conocido a alguien que hiciera lo mismo. Pero me gustaría, yo quería comenzar una nueva aventura. En mi mente era todo fácil. Era nomás de ponerle una cama, ponerle insulación, ponerle madera allí alrededor, en las paredes, en el cielo y ya. Pero cuando arreglé la Ben, me di cuenta de que a la Ben le podía meter muchas cosas más. La cama, un baño, el gabinete con el sink, el lavamanos, una cocinita ahí y otras cosas más. Entonces comencé a investigar. Primero compré el aire acondicionado, luego compré otras cosas y así. Entonces voy a seguir subiendo los videos del proceso para que vean cómo va quedando. Y pues suscríbase al canal. El canal es nuevo. Tengo otro canal en inglés que es DFW Free Rider. Pero es pura bicicleta. Pero este canal va a ser más dedicado a la Ben, los viajes, a la aventura. Y sí, entonces en los videos que les voy a presentar más adelante, viene el proceso de todo lo que he venido haciendo. Voy a tratar de subirlo lo más pronto que pueda. Y pues gracias por ver este video y gracias. Nos vemos en la próxima.